Hoy volvemos a hablaros de una de las mascarillas de Volve, Radian Glow Mask, una rica máscara facial con polvo de cacao crudo y arcilla purificante. Una delicia de chocolate ecológico que va a dejar tu piel suave, sedosa, luminosa y con una apariencia muy saludable y rejuvenecida. Gracias a sus principios activos orgánicos es la máscara perfecta si tu piel sufre de acné tanto en adultos como en adolescentes. Así que ya sabes, si tienes un adolescente en casa con caso de acné tienes la solución. ¿Cuáles son sus ingredientes mágicos? ¿Cómo consigue ser realmente tan eficiente? Pues gracias al cacao crudo orgánico que va a proteger la piel y mejorar la hidratación además de combatir la inflamación sobre todo en los casos de acné. También el aceite de almendras dulces que va a nutrir en profundidad tu piel pero nunca dejando esa sensación pegajosa. Es de absorción muy rápida. El polvo de cáscara de coco va a exfoliar las células muertas que vayan a quedar en la superficie derivando así el resultado de una piel que va a ser muy suave, brillante y además saludable. ¿Cómo la debes aplicar? Pues aplicando una capa bien gruesa sobre la piel limpia y seca. Déjala 5 minutos y enjuaga con agua tibia. Asegura siempre de tener las manos bien secas cuando vayas a introducirla dentro del producto porque si no puedes dañar el producto. Por cierto, la tentación es muy grande con su deliciosa aroma a brownie pero esto es un regalo para tu piel pero no está permitido comértela.